1, 2, 3, 4 A la disco tú bailarás El esqueleto tú moverás Sigue el ritmo En la fútbol iré Muchos lugares conoceré Patria, amor, buscaré Y amigos también En la fútbol iré Y muchos lugares conoceré Patria, amor, buscaré Y amigos también En libertad Tu espíritu estará En libertad En contra la fútbol te guiará En la fútbol iré Muchos lugares conoceré Patria, amor, buscaré Y amigos también En la fútbol iré En la fútbol iré Y muchos lugares conoceré Patria, amor, buscaré Y amigos también En la fútbol iré Y amigos también En la fútbol iré Patria, amor, buscaré Adiós Adiós ¡Joder! 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 ¡Gracias!